y bueno pues así es como estamos en el show más movido de la radio tu ritmo tu música en el segmento recordando mi tierra les saluda su amigo max control pues súper contentos la verdad el día de hoy por acá haciéndoles la cordial invitación para que ustedes no se pierdan este súper gran festival chapín ya que va a ser el domingo 22 de septiembre este evento es totalmente familiar para que ustedes se vayan a disfrutar desde el más pequeño hasta el más grande de la casa así que los esperamos recuerda la fecha domingo 22 de septiembre